...concionario a nivel nacional, él se llama Luciano Scatolini, es escribano público y político, tuvo cargos muy importantes en su momento, fue escribano general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue director nacional del programa de créditos argentinos del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, y actualmente es subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo dentro del nuevo Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que creó el presidente Alberto Fernández. Luciano, buen día, estás vía WhatsApp, ¿cómo te va? Sí, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Luciano, bueno, varias cosas para consultarte, para preguntarte, para charlar y reflexionar juntos, lo que está pasando con el Procrear, un terrible éxito, ¿no? Ya tenemos muchísimos inscriptos y visitas a la página con muy buenas perspectivas, casi 50.000 inscriptos. Sí, sí, como vos decís, en realidad, bueno, hoy a las 9 de la mañana ya superábamos los 73.000. ¡Guau! Hay una gran, gran expectativa y también apoyo a este anuncio que hizo el presidente porque creemos que estamos entrando en una nueva etapa de la Argentina después de, bueno, esta solución también que se ha encontrado con la deuda que tanto nos ahoga y tantas complejidades genera, no solamente para el Estado, sino para el sector privado que necesita poder tomar crédito, que necesita tener previsibilidad y, bueno, creo que la Argentina de a poco en este contexto tan desfavorable que ha generado también la pandemia va encontrando un rumbo y el Procrear es parte de esa búsqueda de una Argentina productiva, una Argentina que vuelva a apostar al trabajo, a la economía real y, bueno, en esa dirección fue el anuncio y son también las expectativas y los resultados que se están obteniendo en el corto plazo, ¿no? Es importante esto que estás diciendo porque muchas veces uno piensa en crédito como es crédito para comprar algo que ya está construido y no necesariamente es así porque acá estamos hablando no solo del movimiento en la compra y venta de propiedades, que seguramente será una de las líneas de créditos que se trate con el Procrear, creo que son nueve, sino que estamos hablando de la construcción, de la refacción y eso mueve, como vos decís, la economía real, ¿no? La persona que va a pintar, que va hasta a refaccionar, el albañil, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso sí. Bueno, el Procrear que se ideó en el año 2012 cuando se lanzó por la expresidenta tenía esta lógica, ¿no? Por un lado ser una política pública que mejore las condiciones de acceso a la vivienda y al hábitat, pero que a su vez sea una dinamizadora de la economía y bueno, nosotros estamos recuperando en este relanzamiento esa doble estrategia que creemos que es necesaria más en este momento y las nueve líneas responden a esa decisión, ¿no? Creemos que en un contexto de otra Argentina, ¿no? La Argentina del año 2012, una Argentina donde claramente había muchas políticas activas de ampliación de derechos y otra realidad mundial. Hoy estamos en una Argentina que como todos sabemos estaba muy endeudada con miles de fábricas y desarrollos productivos que cerraban, con una inflación altísima, con, bueno, un montón de variables de la macroeconomía y de la economía doméstica que no se han modificado, ¿no? Digo, seguimos actuando en esa realidad. Luciano, uno de los, digamos, eventos que pasó durante el gobierno anterior, los cuatro años de Mauricio Macri, con bombos y platillos se habló de los créditos UBA para comprar vivienda y justamente es lo que terminó hundiendo a muchas familias argentinas porque la actualización era mucho más elevada que la inflación. Y ahora en los Procrear esto va a ser distinto, la actualización va a ser por el nivel salarial y no por el nivel inflacionario. Sí, tenemos dos modelos, ¿no? Por un lado los créditos personales que es lo que ya están activos en la página de las nueve líneas, tenemos dos que están activas, digamos, dos que cualquier persona ya puede anotarse, que son los microcréditos de 50.000 pesos y los créditos para refacción de una vivienda de 100, 150, 500.000 pesos. Luego se van a ir sumando los mejoramientos sustentables, el mejoramiento gas, bueno, distintas líneas personales, créditos personales, esas líneas son con una tasa fija anual del 24% salvo para el gas que va a ser el 16%. Que sean personales quiere decir que no hipotecas la vivienda, se lo das a la persona para traducírselo a la gente. Exactamente, no necesitan una hipoteca. Bien. Y después tenemos los créditos de mayor monto, sí, son créditos hipotecarios, son créditos para construcción de una vivienda o compra de un lote y construcción, o una compra de una vivienda, pero no una vivienda en el mercado, sino una vivienda que construyó el Estado a través del programa Procrear o la que va a construir el programa Procrear en los desarrollos urbanísticos que se llevan adelante en todo el país. Y, bueno, esos créditos, sí, son hipotecarios y son con esta nueva fórmula que hemos ideado, que es la fórmula hogar, que tiene como base de ajuste el salario, digamos, la población, la gente de a pie se endeuda con su salario. Entonces, lo lógico es que también pague su deuda en relación a su salario, por eso la base de ajuste es con el salario, pero también con un dato importante, que tiene un tope ese ajuste que es el 2% CER. Esto quiere decir que si hay meses en los que el salario en esa Argentina que todos soñamos empieza a recuperar el valor adquisitivo y le gane a la inflación, en esos meses va a operar ese tope 2% CER. Bueno, muy interesante. Te pregunto un poco por la estructura del Estado. Yo cuando presentaba la nota decía que este ministerio antiguamente no existía, hoy está en cabeza de María Eugenia Bielsa. De María Eugenia Bielsa. Preguntarte cómo están desarrollando este ministerio que parece ser tan importante por la carencia de vivienda justamente que tiene la Argentina y que, bueno, es un derecho enmarcado en nuestra Constitución Nacional y lamentablemente no todos los argentinos pueden acceder a ellas. ¿Cómo está trabajando el ministerio para crear bases a mediano y a largo plazo para que tal vez venga otro gobierno y el ministerio no deje de existir, que sea importante en la vida social de los argentinos? Sí, la arquitecta Bielsa tiene algunas características muy interesantes en lo personal. Primero su ética que es intachable, que genera una visión de cómo debe ordenarse la estructura de trabajo que nosotros llevamos adelante. Y en ese sentido es una ética pensada desde los trabajadores y trabajadoras estatales de volver a recuperar la confianza y volver a recuperar la capacidad del Estado. Porque en estos años también, hay que decirlo claramente, otro de los grandes problemas que ha habido es que se vació la capacidad del Estado para gestionar políticas públicas. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el programa Procrear, que está dentro del área que a mí me compete, no teníamos ni un solo arquitecto o arquitecta. Había 12 personas en todo el área, 12 trabajadores para todo un programa como Procrear, que en su momento yo había sido director en la gestión anterior y habían sido 100 de las personas que trabajaban para que Procrear funcione. Entonces ese vaciamiento de las capacidades estatales en un contexto tan complejo lo vamos recuperando, lo vamos llevando adelante con todas las dificultades, pero con esta mirada, y como te decía, tiene nuestra Ministra Bielsa, es una mirada ética de compromiso hacia lo público y de confiar en que el Estado vuelva a ser un actor fundamental de la vida nacional, de la vida de cada uno de nosotros en términos de mejorar nuestras condiciones de habitabilidad, de bueno, todo lo que implica ser un Estado responsable. Sí, totalmente. Tampoco vinimos, tampoco quiero ser claro, tampoco vinimos a hacer populismo barato, porque muchas veces también está esta tendencia que podemos buscar soluciones mágicas o que vamos a regalar las viviendas. No, nosotros vinimos a hacer una tarea de mucha responsabilidad, compromiso y muy ecuánime, muy equitativa. Me parece súper interesante la aclaración. Partiendo de esa base, vos tenés idea como para trasladarnos a nosotros y pensar cuántas viviendas reales faltan en la Argentina hoy para dar una solución habitacional integral y en cuántos años de seguir este proyecto puede encaminarse la situación a algo más normal? Mirá, hay datos del último censo, son los últimos datos formales, después los demás son más folclóricos. El último censo habla de un déficit de aproximadamente 3 millones de viviendas. Bien que ese es un déficit cual y cuantitativo y que dos tercios del déficit es cualitativo, quiere decir, es mejorar una vivienda existente, ampliarla, mejorar la infraestructura de un barrio. La verdad que me acuerdo que hace unos años vino Raquel Rodney, que era la vocal de Naciones Unidas para la vivienda adecuada, una urbanista brasilera muy reconocida en el mundo en el año 2011 y lo que ella planteó que la Argentina para resolver el problema de la vivienda necesitaba un plan de suelo. Y la buena noticia es que hoy, hoy mismo, en unos minutos estamos lanzando en Argentina el primer plan nacional de suelo urbano. Y bueno, creemos que estamos, de lo que estamos seguros es que cuando termine esta gestión de la ministra Biel, si es lo que la acompañamos, vamos a dejar pilares muy firmes de hacia dónde ir en estos temas. Luciano, te agradezco muchísimo por estos minutos con Radio Sónica. La verdad que el tema es tan importante que uno no hace más que desiarte a vos y a todo el equipo de la ministra a Biel, a Cotarrani, a Rosarina, como yo. Todo el éxito del mundo, todo el éxito del mundo. Porque no es que se lo merecen ustedes, se lo merece la Argentina y se lo merecen los que necesitan. Es lo que vos decís, es una muy buena síntesis. Te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho. Otro, gracias. Luciano Scatolini, político, escribano público. Actualmente, como te lo presentaba, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y es subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica. Ganadora del Premio Eter 2008 y 2014. Mix Cloud Award 2018. En la categoría Mejor Radio Centro y Sudamérica. Conlección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Nominada en Martín Fierro Digital 2018 y 2019. Declarada de Interés Cultural y Social. Por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 11 de la mañana. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donar sangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Los jueves a las 4 de la tarde llega Estrategia Salud. Estrategia Salud. Una vez por semana recibís la dosis justa de información para vivir plenamente. Con dinamismo y originalidad y desde una visión holística abordamos todos los temas que suman bienestar a tu vida. Estrategia Salud. Alimentación sana, actividad física, psicología positiva, autocuidado, terapias complementarias y curiosidades saludables. Sumate a Estrategia Salud. Con Elisa Soto y equipo. Todos los jueves a las 16 por Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Comer rico, casero y saludable ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empeza a comer saludable. Pedidos al 11 32 73 58 10. Formá parte de la programación de las radios del Grupo Sónica. El grupo radial más importante de toda la Argentina. Y hacete escuchar. Comunicate. Por teléfono. 4 3 7 1 4 7 4 0. O por WhatsApp. 11 2 2 6 2 7 7 2 8. En Grupo Sónica. Hay un espacio exclusivo para vos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Revivir las mejores entrevistas y formá parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Toma nota. Miércoles 18 horas. La hora de la nada. Un mano a mano con los artistas. Conducción y producción general. Liliana Temian. www.radiosónica.com.ar Lo que opinás nos interesa. WhatsApp. 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28. El circuito perfecto de la comunicación. A solo un clic de distancia. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de internet. Son justa y precisa. El arranque. El arranque. Con Maxi Lecky. Te contamos lo que pasa y por qué pasa. Radio Sónica. Radio Sónica. Radio Sónica. Radio Sónica.